Y seguimos con importante información y les contamos que este año Kia Ecuador fue certificado por el Instituto Norteamericano Great Place to Work, líder durante más de 30 años en la identificación de excelentes lugares para trabajar. La marca obtuvo un 100% de satisfacción y compromiso organizacional, convirtiéndose así en un referente para el país y para Latinoamérica por tener una cultura de alta confianza capaz de atraer y retener talento.